Por favor, ¿y ahora qué cara pongo? Pues nada, Vicky Larraz, que es por cierto una mujer guapa, que fue al festival, ya saben, ese festival que conocemos todos, que bueno, tiene una canción que es muy pegadiza y estoy segurísima que a muchos caballeros les va a encantar. Vicky Larraz, bravo, samurái. Despertar donde nace el sol, bajo el fuego de un volcán, a solas con él. Navegar, un amanecer, por los mares de coral, a solas con él. Y fundirme en su aventura, con la puerta de un dios. Y fundirme en su locura, y en lo que da mi amor. Bravo, samurái. Samurái, bravo. Bravo, samurái. Samurái, bravo. Enamórame, desinterrame, ven, lucha por mí. Samurái, bravo. Bravo, samurái. Samurái, bravo. Bravo, samurái. Samurái, bravo. Ven, secuéstrame, luego llévame, muy lejos de aquí. Samurái, bravo, bravo. Descubrir donde nace el sol, el calor de nuestra piel. A solas con él. A solas con él. Bravo, samurái. Y soñar una noche eté. Cuando el viento es un tifón. A solas con él. Y fundirme en su aventura, con la cuerda de un dios. Contagiarme de su locura, y en lo que da mi amor. Bravo, samurái. Samurái, bravo. Bravo, samurái. Samurái, bravo. Enamórame, desintégrame, ven, lucha por mí. Samurái, bravo. Bravo, samurái. Samurái, bravo. Bravo, samurái. Samurái, bravo. Ven, secuéstrame, luego llévame, muy lejos de aquí. Samurái, bravo, bravo. Oh, 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 oh. Samurái, bravo, bravo, samurái. Samurái, bravo. Ven, secuéstrame, luego llévame, muy lejos de aquí. Samurái, bravo, bravo. Samurái, bravo. Bravo, samurái, bravo. Enamórame, desintégrame.